¿Qué? La tienda se llama Vengan Mierda, por favor, vengan. Vengan Mierda. Entren Mierda. Con amabilidad para que entren todos. Sí, sí, sí. A ver, yo como en ese tiempo quería ser de la militar, venían muchos veteranos, ¿no? Entonces ayer los veteranos sacan su ID de que estuvieron en la guerra o que estuvieron en el army, que dieron sus servicios, y les das un descuento, ¿no? Yo me hacía amigo de ellos, ¿no? Ves que me hacían bullying por ser muy amable. Pues había un viejito como de 95 años que siempre iba a comer ahí. Me pedía a mí la comida y yo le regalaba pollo, ¿sabes? En lugar de darle como tres piezas, le daba cuatro. ¿Y se dieron cuenta o nunca se dieron cuenta? No, nunca se dieron cuenta. Nomás agarraba el pollo y se lo echaba y ya está. Y yo con su pollo todo lleno, todo vencido, ¿no? Y el viejito muriéndose luego por el pollo vencido. ¿Y ustedes no iban a trabajar aparte de ser creadores de contenido? Yo quise, yo de chiquito quise porque quería comprarme una Xbox por Minecraft. ¿Y en qué trabajaste? Pero nunca pude, o sea, nunca, al final no. Me acuerdo que quise y pasó un accidente. O sea, como que no le convencí a mi mamá ni a mí, entonces no lo hice. Era muy chiquito porque, o sea, comencé a ser creador de contenido así, pues, a los 14, 13, ¿sabes? Claro. Así que por esa misma edad fue... Sí, bueno. Bien.